Música Nuevamente nos dirigimos a la Sociedad Rural de Jesús María porque ya está todo listo para este próximo 11 al 15 de marzo se realiza una nueva edición de Los Criollos en Jesús María estuvimos dialogando con el responsable de este importante evento Álvaro Gómez Pizarro nos cuenta en detalle el programa de actividades Música Estamos trabajando para que a partir del 11 de marzo al 15 de marzo tengamos esta actividad de finales nacionales de caballos criollos, de competencia de caballos criollos que la Sociedad Rural de Jesús María organiza en conjunto con la Asociación de Creadores de Caballos Criollos Vamos a tener una expo granja vamos a tener un activo patio de comidas con food trucks y además unas un sector especial de comidas con corderos que lo organiza la gente de la Capov la Capov es la Cámara de Productores Ovinos de Córdoba también vamos a tener algunos espectáculos musicales y también vamos dentro del tema de la Capov lo que está organizando la Capov tenemos un remate de ovejas de rodeo general las personas que les gustan los caballos pero que no están interiorizadas con las pruebas específicas realmente la atención es limitada entonces por eso es que tenemos este agregado para que nos acompañen por más tiempo y puedan pasar también un rato amable durante el fin de semana las pruebas son tres que son finales nacionales de pruebas que la Asociación de Creadores de Caballos Criollos tiene en su grilla anual uno es el corral de aparte que es una prueba que se hace con vacas en un corral cerrado la otra es una prueba de adiestramiento que habitualmente o que comúnmente se le llama pruebas de rienda o que lleva el nombre de un socio de la asociación que es Felipe Ballester y una prueba completa por llamarle de alguna manera que denominamos freno de oro una prueba que nació en Brasil originalmente y que hoy está teniendo mucho participante mucho auge en la Argentina porque como son finales nacionales vienen a participar los que ya han clasificado para poder acceder a esta instancia así que son 200 caballos el día sábado en esta ocasión por segundo año en realidad vamos a tener un remate de servicios es decir aquellos creadores que quieran acceder a padrillos de primer nivel van a tener la oportunidad la oportunidad de comprar en un remate el servicio de ese padrillo para el cual ya tenemos una grilla importante que vamos a ir distribuyendo ya en los próximos días como dije para quien quiera acceder a un servicio de primer nivel y siempre con las facilidades de un precio acomodado y en cuotas de modo tal que es una alternativa interesante para quien quiera mejorar sus productos la participación del público va a ser absolutamente libre y gratuita absolutamente libre y gratuita si bien decimos desde el 11 porque el día 11 es cuando están llegando los distintos participantes no olvidemos que viene gente de todo el país hay que llegar con tiempo pero a partir del jueves comienzan las actividades propiamente dichas hasta el domingo a la tarde no olvidemos que viene gente de todo el país no olvidemos que viene gente de todo el país